Mi mente está volando Apenas son las diez Y yo te estoy buscando Que os lo haces en mi Todo lo que yo siento Y eres a la fiel Ahora es el momento I gotta find you some help Let's go, let it roll In the fast night Bend and bend We're going crazy, white, white Let's go, let it roll In the fast night Bend and bend We're going crazy, white, white We're going crazy, white, white ¡Gracias!